Es una alegría poderlos felicitar y a la vez tener la oportunidad de agradecerles esa hermosa labor tan importante para la comunicación de los pueblos, de las personas, de las comunidades, de las familias y de las instituciones, para fortalecer los lazos y las redes de comunitariedad y de fortalecimiento institucional y misional, para precisamente acrecentar la solidaridad y el compromiso común, por el bien común, para trazarnos y fortalecer objetivos comunes a nivel de instituciones, de comunidades o de región también. Y lógicamente, para visibilizar toda la vivencia, las situaciones, el acontecer de las personas, de las familias, de las comunidades, de las instituciones y de la región. Muchas gracias, señores periodistas, señoras periodistas, por toda la labor, ese esfuerzo cotidiano, esa disciplina de estar pendiente del acontecer para precisamente compartirlo, visibilizarlo, resaltarlo y ayudarnos a todos a mantener ese objetivo del bien común y del sentido de pertenencia por la región. Gracias. 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 Gracias.